Estarás me acostumando, a mi alma esperando, me fijas en la mano ¿Cuántas veces te asunté? Me lo imaginé, siempre pensé en los otros dos Y si te decepcioné, perdón siempre lo intenté, era más tu para mi amor Si me das más de tus besos, si me das más de tus labios, ya no quieras regresar Si te doy más de mis besos, si te doy más de mis labios, ya no quieras separarte de mí ¿Cuántas veces te asunté? Me lo imaginé Siempre pensé en los otros dos Y si te decepcioné, perdón siempre lo intenté, era más tu para mi amor Si me das más de tus besos, si me das más de tus labios, ya no quieras regresar Si te doy más de mis besos, si te doy más de mis labios, ya no quieras separarte de mí Si me das más de tus besos, si me das más de tus labios, ya no quieras regresar Si te doy más de tus labios, ya no quieras regresar Si me das más de tus labios, ya no quieras regresar Si te doy más de tus labios, ya no quieras regresar ¡Espero mi amor!